¿Qué es la Asamblea de Ciudadanos? ¿Qué es la Asamblea de Ciudadanos? También hay funcionarios de seguridad y orden público, le trancaron la autopista regional del centro y la carretera nacional para que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, no pueda llegar a Maracay. Lo advertimos ayer y le decimos a Tarek que esa no es la manera de jugar en este gobierno, que esa no es la manera de poder ponerle voto a esta situación. Hoy nos están trancando la posibilidad de que Henry Ramos pueda llegar hasta aquí y sabemos que también en la gran marcha de Caracas va a ocurrir lo mismo. Pero nosotros, Aragua se va a presentar en la gran marcha nacional el primero de septiembre. Henry está haciendo lo imposible por tratar de sortear la cantidad de obstáculos, de barreras que, motorizados, pagados por el gobierno regional, con el dinero de todos los araguaños y funcionarios de seguridad y orden público, le están trancando el paso para que pueda llegar a este multitudinario acto. No importa lo que hagan, cuando un pueblo está decidido a cambiar, no hay absolutamente nada que lo detenga y eso va a pasar aquí en Venezuela con el revocatorio que va a ser este año y va a terminar con la salida de Nicolás Maduro y de su gobierno. ¿Cuántas personas aproximadamente esperan que estén convocadas para acá a esta primera asamblea en la cual asiste el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú? ¿Cuántas personas piensan que van a participar en esta asamblea? Nosotros teníamos un aproximado de unas 10.000 personas para llegar a esta asamblea, pero se han trancado las carreteras. La gente del sur de Aragua no ha podido llegar hasta aquí porque en Villa de Cura un alcalde, también oficialista, se ha dado la tarea de cerrar la carretera nacional. Igualmente está pasando con el eje este en la ciudad de La Victoria y en todos lados están trancándonos las carreteras para que evite o tratar de evitar que la gente pueda llegar. Lo mismo que nos pasó, lo mismo que hicieron en el momento de la validación de la firma, lo están haciendo en este momento, tratando de contoner la voluntad de un pueblo que está decidido a cambiar. Pero así como pasó en la validación, que saltamos por trocha, por río, de la misma manera, Henry llegará a esta concentración y Aragua llegará a la concentración de la gran marcha de Caracas. Bien, muchísimas gracias. Entonces eran palabras del secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, acá en la entidad de Araguaña, José Gregorio Hernández, ya que nos encontramos acá específicamente en la avenida Bolívar de Maracay, a la espera del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud. Nosotros estaremos muy atentos en cuanto al desarrollo de esta información y con ello devolvemos el paso a los estudios en Caracas.